Música Ahí está el bloque de mujeres Ahí nos vamos con esta figura gigante Él es el Nuno, no lo digo Nuno como siempre Él es un joven de 20 años Que salta como un verdadero jaguar En esta noche, ahí está el hechicero Eso es, el rey de los primeros caídos Y el Nuno Un momento salto para nosotros Andinos acá Un saludo más social, directiva conformada Por el presidente Benerito Padilla Coche Secretario segundo Pinalosa, tesorero En el director Francisco Pará Y el director de la Corte Y el director de la Corte Y el director de la Corte El rey de los primeros caídos Y el rey de los primeros caídos Y el rey de los primeros caídos Y el director de la Corte Y el rey de los primeros caídos 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 Y el rey de los primeros caídos